Música Lo que vi fue una gran variedad de producciones con muchísimas estéticas, formatos, técnicas muy diferentes, muy diversas edades muy distintas contextos sociales muy distintos, muy variados niños y niñas que se expresan hasta con lenguaje con códigos también variados me parece que poder mostrar esa diversidad en la propia palabra y mirada de los chicos con su mirada además me parece que es valiosísimo y que además ellos asistan a mirarse en una sala también me parece que es también una cosa de un valor inmensco por parte de los chicos las chicas que hoy han tenido que organizarse que pedir autorizaciones muchas veces que dejar otras cosas para reunirse con otros y otras pares y sus profes que también les hacen el aguante y las familias que también están detrás sosteniendo me parece que es una cosa titánica y maravillosa somos del CAS venimos a LimbiCine porque me invitaron es nuestra primera vez y venimos nos gustó porque apareció nuestra animación tuvimos mucho tiempo haciendo la animación de la IPEN 154 Rosedal Club la cámara otros por hacer sonido pero la que discute más con la funcionista al canal y un saludo para todos los chicos de Brilla de Libertador que no pudieron venir y los que vinieron también y para todos los otros que también vinieron a presentar Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.